¡Papá! ¿Sí? ¿Cuándo termina mi castigo? ¿Podría ser mañana? Pues podría ser mañana. ¿En serio? Así es. Mañana. Papá, no he recibido vitamina D del sol. Déjame salir hoy, ¿sí? Bueno, bueno, está bien, querida, bien. ¿En serio? Sí, en serio. Eres el mejor. Mejor regresa temprano. Lo haré. Bien. Gracias. Escucha, pie grande. Mejor cuelga, yo lo haré. No perdamos tiempo. Lo acepto. Me pasé de la raya. Por Dios, eres el rey de los tontos. Cuento tu coeficiente intelectual con los dedos. ¿Y si me escuchas? Estoy a punto de meterte tres dedos en la nariz y lanzarte justo como una bora de boliche. Yaprak, cálmate. Estoy aquí sufriendo por tu culpa. Cuelga ya y no me llames. Bien. ¿Cómo nos comunicamos? Escriba una carta. Eso haré. No escribas. Ni lo intentes. Ahora te conozco bien. Sé que fue emocionante para ti que me metiera en problemas por tu culpa. Pero ya sé quién eres. En ese caso, gusto en conocerte, Amazona. En cambio, yo me arrepiento. Y ya deja de llamarme todo el tiempo. Voy a colgar. ¿Qué quieres? Amazona, 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 Amazona. Hay mucho ruido. No puedo hablar, mini titán. Entonces la chica es Bade. No le digas a los chicos todavía. De hecho, ni siquiera me hables de ello. Luego te diré qué pasa. Como digas, Miali. Última en llamar. Ya prak, ahí vas. Ya prak. ¿Qué haces aquí? La carta. La escribí. ¿Acaso tu cerebro no se actualiza? ¿No la leerás? Por supuesto que no. ¿Y si te digo que es sobre mí? Ay, ¿en serio? ¿Por qué no lo dijiste? No, gracias. Ya prak. Dame una oportunidad. Dame acá. Yo solo pienso en mí. No me importa a nadie en esa escuela. No me disculparé con nadie. Sigue. Apuesto a que te enojaste al leer esto. Tus ojos brillan de ira. Tus fosas nasales se agrandaron. Y te rechinaron los dientes. Nadie se ve lindo después de esto. Continúa. Eso es lo que soy, amazona. Todo lo que ves. Dijiste que era una carta de disculpa. Pero es de suicidio. ¿Tú crees que me lees? ¿Y lo que no puedes leer ni ver? Todo el mundo tiene un capítulo escrito con tinta invisible. Depende de cómo lo mires. ¿Y esto? Solo pienso en mí. Ya me conoces. La lista es larga. No me importa nadie en esa escuela. Excepto tú. No me disculparé con nadie. A excepción de ti. Tú eres la excepción. Aún falta. Apuesto a que te enojaste al leer esto. Tus ojos brillan de ira. Tus fosas nasales se agrandaron. Y te rechinaron los dientes. Nadie se ve lindo después de esto. Excepto tú. Supongo que te queda bien. Esto es lo que soy, amazona. Todo lo que ves. Y lo que no. ¿Crees que me conoces? Pero apenas me estás conociendo. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Tengo mi bicicleta. ¿Qué vas a hacer hoy? Me cortaré el dedo que te tocó. Me las arreglaré con nueve dedos. Como digas. ¿Estás segura? ¿No vienes? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias!